como estan les saluda miguel garcia y aqui les presento el segundo tutorial bueno a ver en este tutorial vamos a programar o configurar los timers dos timers el timer 4 y el timer 7 el timer 4 va a ser usado para generar una señal PWM y el 7 solo va a ser usado como generador de base de tiempos bueno para probar el PWM vamos a utilizar un LED un LED de la tarjeta STM32F4 Discovery que va a ser el LED verde donde estaremos controlando la intensidad y para probar el timer como generacion de tiempo base vamos a utilizar los LEDs anaranjado rojo y azul para solo encenderlos y apagarlos cada cierto tiempo y ese tiempo va a estar indicado por el timer 7 bueno el timer 7 también va a ser utilizado para generar interrupciones interrupción de overflow entonces comenzamos con el tutorial yo ya he hecho el codigo he creado el proyecto le he puesto este nombre tutorial2timer-atmr-pwm-irq y en las librerías solo he agregado igual que el anterior tutorial la librería que es el m4-cm6-core y el cms6-boot solo eso ya entonces nos vamos al archivo principal ya y lo que hago como en la vez pasada agregamos el la cabecera STM32F4XX.h y defino los los LEDs los pines de los LEDs ¿no? el LED verde y el azul luego defino unas constantes que me va a indicar el periodo de PWM y y el preescalador bueno le hace el periodo del timer es decir cada cuarto tiempo se va a reiniciar el timer que corresponde al PWM y el preescalador de ese timer bueno aquí estoy definiendo otra constante que es este el periodo del timer utilizado para la generación de tiempo base le estoy diciendo que sean 1000 tics y el otro va a ser este el timer del el preescalador para ese timer el timer eh aquí en el PWM vamos a estar utilizando el timer 4 4 y en el eh y en el eh y en el y en el en la generación de tiempo base de tiempo base vamos a utilizar timer 7 acá voy a poner 999 999 999 acá también es que en realidad debe ser 999 para que nos genere 1000 pulsos 1000 cuentas definimos algunas variables que van a ser nuestros flags luego bueno lo que vamos a hacer es vamos a la parte inferior donde está el código principal o la función principal ya entonces lo que hacemos acá es definimos otras variables de brillo y un y el intervalo que vamos a estar cambiando ese brillo luego definimos lo que es este eh bueno inicializamos las variables y llamamos a unas funciones de inicialización y después de eso vamos a entramos al bucle principal no? o al bucle infinito donde vamos a estar actualizando el el brillo del del led y vamos a estar actualizando las salidas las otras salidas que corresponden a los otros leds entonces en la inicialización de los registros vamos a configurar los registros el RCC registro de control de reloj y reset y los registros de entrada y salida de propósito general también los registros del timer para la generación de tiempo base y para el PWM y de ahí vamos a configurar los registros que corresponden a las interrupciones ok? entonces vamos a las descripciones de las declaraciones de los registros perdón, de las funciones y en la inicialización del registro de control de reloj y reset habilitamos los relojes que corresponden al puerto D al timer 7 y al timer 4 solo eso después de eso lo que vamos a hacer es este bueno, aquí los registros que están aquí configurados eso ya lo pueden leer en el manual en el capítulo 6 ya lo hemos visto la semana pasada también creo que están acá aquí pueden ver la correspondencia de los bits y que hace cada uno de esos bits en ese registro en la página 181 bueno entonces una vez que ya está configurado los registros de control de reloj y reset vamos a configurar los registros de entrada y salida de propósito general el LED verde corresponde al pin PD12 y lo vamos a configurar como una función alternativa o una función para otro periférico que no sea el GPIO y los pines que corresponden al PD3 al 15 que son los otros LEDs van a estar configurados como salida en el GPIO entonces para eso debemos modificar el registro MODER que ya lo hemos visto la semana pasada primero lo limpiamos y recién ahí le cargamos el nuevo valor como ven aquí los bits que corresponden al PD12 lo estoy colocando en el valor 2 que significa modo AFX y los que corresponden a los otros LEDs lo estoy colocando en el valor de 1 para que se comporte como salida de propósito general salida de la interfase GPIO bueno si voy a configurar un pin el pin 12 en el modo AFX debo configurar el registro AFR que es donde se le va a indicar a que periférico va a estar conectado ese pin entonces los bits que corresponden a ese a ese a esa pin son los bits del 16 hacia 4 bits más adelante es decir del 16 al 19 vamos al registro AFR donde esta ahi no esta ah no si en otro lado aquí en el 8 registros aquí esta en la descripción de los registros según que valor le coloque a esos bits me va a indicar a que función van a tener o a que periférico va a estar conectado esto y eso lo vemos en descripción de funciones aquí en la página ah 270 aquí van a ver la descripción aquí con estos según este llegará van a seleccionar el valor de esos bits yo los voy a conectar al AF2 ya es decir le debo colocar 2 ahí si bueno una vez ya configurado eh el PD12 como que que este conectado al timer 4 al canal 1 es decir este lo que voy a hacer es este inicializar las salidas de los puertos en valor de 0 ya aqui le estoy haciendo un reset los bits que corresponden a led verde anaranjado rojo y azul al verde aca le pongo verde pero en realidad no le afecta ya porque cuando yo le conecto aca que que va a estar siendo utilizado por el timer 4 el periférico del timer 4 va a tener control sobre si esa salida o ese pin va a ser una entrada o una salida ya entonces vamos a lo que es inicialización de los timers en la inicialización de los timers tengo dos timers a utilizar el timer 7 que va a ser como temporizador lo que hago es reinicio el contador le le indico que periodo va a ser en el registro de auto recarga en el registro ARR que me va a indicar cuanto cual va a ser el periodo de ese temporizador y le indico el valor de superescalador en el registro PSC luego lo que tengo que hacer aquí es habilitar unos bits el bit 0 corresponde a la habilitación del timer y el bit 2 corresponde a un registro de actualización bueno solo eso y en los demás registros el CR2 le pongo 0 en el registro EGR le pongo 0 y en el registro de habilitación de interrupciones le pongo 1 para que me genere una interrupción al actualizarse el timer se refiere al actualizarse el timer a cuando ocurre el overflow es decir en ese caso en ese momento pasa del valor que tiene el registro ARR al valor 0 es decir el contador cambia de va a pasar de 999 a 0 entonces en ese momento cuando me pasa cambia de valor me va a generar una va a activar un flag y eso me va a generar una interrupción pero aquí la interrupción que yo la habilite aquí la interrupción no quiere decir que ya me lo este atendiendo eso lo tengo que tengo que configurar el el controlador de interrupciones también ya entonces vamos ya configure el timer 7 para que funcione como un timer simplemente y ahora tengo que configurar el timer 4 para generar el PWM la configuración del PWM del timer 4 para que funcione como PWM lo he cogido de aquí si voy acá en en capítulo 18 veo funcionalidad pwm modo modo pwm aquí me indica cuál es cuál es el procedimiento a seguir para para poder configurar o para poder generar la señal PWM entonces aquí está toda la información así que es cuestión de leerlo entonces lo que he hecho acá es he seguido esos pasos y lo que he hecho es configurar el contador en 0 inicializar el contador ponerle el ancho de pulso que va a tener la señal o el periodo del PWM un preescalador que lo está colocando en 0 el iniciamiento configuro el ancho del pulso en 0 va a decir sin pulso todavía el ancho del pulso igual a 0 cuentas o va a haber 0 cuentas y luego y luego lo que estoy haciendo acá en el registro CMR1 le estoy configurando el timer en modo pwm le pongo 7 aquí en los bits correspondientes aquí en el bit 3 no recuerdo para que me dice eso ah eso es para que me actualice el poniéndolo en 1 me va a actualizar este registro es decir este registro el valor que haya colocado en este registro en el registro CSR1 va a ser efectivo va a utilizarse cada vez que ocurra o que ocurra un evento de actualización que en este caso va a ser cuando el timer 4 o cuando el timer 4 pase del valor máximo al valor mínimo cuando ocurre el overflow para eso sirve este bit luego en registro 7 luego lo que hago en registro 1 es colocar en 1 lo que hago en registro y control 1 lo que hago es colocar en 1 el registro el bit 7 aquí no le tengo no le he entendido muy bien la funcionalidad así que no le tendré que darle una revisada a ver aquí le estoy indicando que me genere un evento de actualización un registro EGR aquí le estoy indicando la polaridad del PWM y le estoy indicando también si el bit que corresponde al PWM o la salida perdón, mejor dicho el pin que se está usando en ese periférico que va a ser ahora el PD12 lo voy a utilizar va a ser una salida o una entrada aquí le indico eso lo que hago acá es habilitar el contador le pongo 0 a 2 otros registros y no habilito ninguna interrupción acá debería ser igual ya entonces esa es toda la configuración para el timer para el timer 4 que corresponde al PWM entonces si ya teniendo configurado todo esto ya estaría generando la señal de PWM en el pin este PD12 bueno lo que tengo acá es este es la habilitación de la interrupción entonces lo que tenemos es que en el en el microcontrol RRM o en la arquitectura RRM tenemos prioridades ya las interrupciones tienen prioridades tienen prioridades y sub prioridades entonces entonces el este la cantidad de prioridades que puede tener o el nivel de prioridad que puede tener es de 0 a 15 ya pero es decir yo puedo repartir la prioridad de de las interrupciones en prioridades y sub prioridades ya pero cada uno de esos me me ocupa o en total me ocupan este deben ser de 4 bits ya entonces lo que debo hacer es configurar esos 4 bits entonces y y y y como se que que prioridad o que una que las prioridades son de van a tener los 4 bits y los este y las sub prioridades 0 bits o si las prioridades van a tener van a ser de 3 bits y la prioridad su prioridad va a ser un bit eso lo se ve en lo que es en el registro este A, I, R, C, R en el bloque S, C que está en el núcleo entonces esa información la van a encontrar aquí en este en este en este en este en este en este creo que ya lo tengo descargado ya este no es es este si creo que es este entonces tiene que ver la hoja de datos del este del manual de programación del del núcleo ¿no? de los registros del núcleo la core a ver donde está eso ajá creo que está eso lo pueden ver acá ya también en el enlace está indicado a ver ahora este entonces lo que tenemos lo que lo que vemos acá primero es ver este cuantos bits corresponden a prioridad y cuantos a sub prioridad nada más una vez hecho eso configuramos los bits de prioridad en el registro en los registros IP ¿no? que corresponden al controlador de interrupciones entonces lo que vamos a hacer es ir mejor al registro a los registros IP y ver cómo están distribuidos los bits este no es vamos a hacer un zoom acá muy bien ok los registros de prioridad entonces para cada canal es decir para cada periférico o cada canal viene a ser este viene a ser para cada interrupción que se pueda generar ya se tiene se tiene 8 bits en este registro 8 bits y esos 8 bits se dividen en dos en dos niveles en dos niveles de cuatro bits cada uno acá no está acá no está acá no está ya entonces esos cuatro niveles los cuatro más significativos van a corresponder a la prioridad y los cuatro menos significativos van a corresponder a la sub prioridad entonces uno tiene que configurar esos bits de acuerdo a al valor de su prioridad y prioridad que uno quiere darle a esa interrupción ya entonces los registros de prioridad como podrán ver son hasta veinte ya y están separados en de en ocho bits no son hasta veinte registros de prioridad ya pero cada uno está separado en cuatro en bloques de ocho bits así que cada uno tiene cuatro cuatro este registros o o bloques de ocho bits ya y cada uno va a corresponder a un canal de interrupción entonces lo que se hace es configurar estos registros primero darle la prioridad entonces nos vamos acá y aquí le estamos dando la prioridad bueno lo que ahora vamos a hacer es habilitar la interrupción para habilitar la interrupción nos vamos al registro ICER que es interrupción set enable si queremos deshabilitarlo tendríamos que ir a este registro al ICER X que va a ser este y en realidad es un grupo de registros no entonces el y habilitamos para habilitar la interrupción vamos a este registro el ICER y de esos registros tenemos creo cuatro si no me equivoco vamos a ver ah ocho ocho registros de esos y cada uno es de 32 bits es decir ocho por 502 no 256 bits entonces lo que debemos hacer es configurar el bit que corresponde al al este al canal de interrupción ya entonces lo que si nosotros vamos al registro ISER 0 ya este eh estaríamos configurando los canales de interrupción desde el canal 0 hasta el 31 si vamos al al registro de interrupción ISER 1 estaríamos configurando los canales de interrupción desde el eh desde el 32 hasta el 63 y así no entonces eh que hacemos es configurar el bit que corresponde a a ese canal nada más a acá debería haber un ah esta bien es un set entonces lo que hacemos acá es colocar el bit correspondiente al canal del timer 7 no que viene a ser el 55 bueno eso eso es todo lo que es la configuración ahora si la la función la rutina va a ser la siguiente no ah falta la interrupción la interrupción este bueno cada vez que genere una interrupción me va a llamar a esta función ¿no? esta función ya esta definida en el en el este en el CMSIS entonces me lanza o va de frente cuando se genere una interrupción va de frente a esta función bueno previo a algunas cosas que hace ¿no? que es este guardar el eh pasar a modo IRQ el procesador y guardar los este los registros de control y de estado ya ya entonces lo que hacemos acá en este servicio de interrupción es activamos un flag y limpiamos el flag de la interrupción que corresponde al timer en el registro status de timer 7 ya este flag que estamos activando nos va a servir para algo nos va a servir para actualizar o nos va a indicar actualizar este las salidas o el PWM el PWM cada cierto tiempo ¿no? este es el buque principal y le estoy indicando que verifique acá siempre el estado del flag cuando ese flag es diferente de 0 es decir cuando se ha activado entro lo limpio y actualizo el control de brillo ¿no? le aumento o lo disminuyo de acuerdo a a a que valor tenga ¿no? y eso y para controlar el brillo lo que hago es modificar el ancho del pulso y lo pongo y configuro el registro para esto configuro el registro CCR1 una vez hecho eso ahora actualizo los leds o veo si tengo que actualizar los leds ¿no? y aquí le indico que cuando esta 5000 ¿no? y bueno acá indica si debo encenderlo o apagarlo de acuerdo al valor de de la variable de esta variable del flag y aquí solo lo enciendo y lo activo ¿no? nada más bueno ese es todo el tutorial espero que hayan entendido y si tienen alguna duda de código ¿no? este hagan sus comentarios y este ah y si pueden denle este me gusta la página de en el facebook jejeje ya aquí a ver si le dan a ver si si este para ver si podemos continuar con esto también ya entonces cualquier duda consulta me pueden enviar un mensaje o hacer sus comentarios ¿no? en la parte inferior del video ah también voy a colocar el estoy colocando abajo el enlace del del manual de programación del del cortex m4 gracias hasta la próxima mi anterior ¡Gracias!